Vamos a otro tema. Esta mañana el presidente López Obrador se ha referido y respondido nuevamente a el asunto de Carlos Lomelí. En resumen, ya les platicaba el día de ayer quién es Carlos Lomelí, actualmente delegado de programas federales en Jalisco, ex candidato a la gubernatura por ese estado, por el partido Morena, una gente muy cercana al presidente, pierde la gubernatura pero lo nombran delegado de programas federales y también lo dijimos ayer trae un pleito permanente y casado con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Ese es un tema. El otro es que no es la primera vez que se hace un señalamiento y una investigación sobre los negocios de Carlos Lomelí y este pasado lunes Mexicanos contra la corrupción publica, ayer aquí vimos la imagen, les dejamos en la transmisión de ayer la publicación, la liga de la publicación original de Mexicanos contra la corrupción, una investigación en la que se deja muy claro, pues primero la existencia de una red de empresas farmacéuticas, todas relacionadas con Carlos Lomelí, que es actualmente funcionario federal, sigue recibiendo, ha recibido, pero sigue recibiendo contratos por asignación sin licitación de varios millones de pesos. Entonces, ayer se le pregunta del tema al presidente López Obrador y responde, eso es politiquería. Hoy se le vuelve a preguntar, van dos reporteras de Mexicanos contra la corrupción y cuestionan al presidente nuevamente sobre el tema. Esto es parte de lo que esta mañana el presidente respondió sobre este tema en específico. Ya hay un matiz, lo escuchamos. No hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla o politiquería. No, 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 no. ¿Y eso podemos proporcionar solo a su gente? La denuncia la hicieron en Jalisco y el señor que está implicado fue candidato a gobernador y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. Perdón, presidente, es una investigación periodística. Sí, sí, pero también existe eso que le estoy diciendo. Entonces, ¿no va a considerar suspenderlo en lo que se hace la investigación? Yo estoy subrayando, porque siempre en estas cosas uno se pregunta, ¿y de parte de quién? ¿De parte de quién? Dice el presidente. ¿De parte de quién? Uno se pregunta, ¿de parte de quién? Bueno, pues es válido, evidentemente, que se tenga una postura de interpretación, de grilla o de política, de asuntos políticos en este cuestionamiento, como lo plantea el presidente. Es válido, ¿se entiende? Pero también está este otro planteamiento de que se trata de una investigación periodística, hay documentos y pues el presidente no se ha querido mover. Terminó hoy aceptando un poco ahí a jalones y estirones que sí la investigación de la Secretaría de la Función Pública determina que hay irregularidades o algo ilegal en el desempeño empresarial de Carlos Lomelí, entonces sí va a pedir el presidente que deje el cargo. Lo cual, pues la expectativa, habría que decirlo también, la expectativa es, pues, ¿por qué no desde ahorita que se vaya separando del cargo para que fluyan bien las investigaciones? Y si no hay nada que irregular y que todas las... Vamos, que es válido que un funcionario público federal tenga una red de empresas a nombre de su cuñado, a nombre de su primo, a nombre de su hermano y que además, siendo funcionario, puedan venderle al gobierno lo que le vende Carlos Lomelí. Si todo eso es legal y no es ilegal, pues que sigan el cargo. Pero si no lo correcto, a propósito de esta cruzada contra la corrupción y dejar las cosas claras, pues uno esperaría que dijera el presidente, así como le hizo con su compadre, ¿no? A ver, le pido a Carlos Lomelí que se separe del cargo, que realice la función pública de las investigaciones correspondientes. Si resulta que tenga que aclarar algo más, se aclararán, y si la regó, se le castigará, y si no, viene de regreso a su posición y que siga trabajando. Pero no, no fue esa la posición. Lo acaban ustedes de escuchar, o sea, no es una interpretación mía, sino acaban de escuchar la posición y la postura del presidente. Para el presidente, el observador, esto es grilla, este es un ataque en contra de Carlos Lomelí, y aunque le han insistido, se lo dijo la reportera, es una investigación periodística, y le podemos dar los documentos al gobierno para que lo revisen, dijo, eso está en manos de función pública, y ya se verá qué hacen con el tema.